Amigos de Worldwide ReggaeSWall estamos con Jaycee Escarra, hombre de pelota mexicana, pero miren ahora con los puertos, Jaycee cuéntanos un poco de tu invierno. Nada, jugué tu sabes un poquito en México con Wasabi y en Puerto Rico y gracias a Dios logré una firma con los Yankees, pero los dos lugares tu sabes los tengo aquí en corazón y nada, orgulloso de estar aquí jugando con Puerto Rico. Háblenos un poco acerca de la pelota puertorriqueña y por supuesto del manager que tiene, Javier Molina. Claro que sí, ese es un manager tu sabes que en los sueños tu quieres, tu sabes y nada, estamos aquí para pelea, para bajar y ganar todo esto. Yankees de Nueva York va a estar jugando contra los Diablos Rojos del México, eso se aproxima, ¿qué emociones te hace sentir eso? Mucha emoción, tu sabes jugando en México me logró la firma con los Yankees, eso va a estar bueno y ahora estoy con los Yankees, ya tu sabes los Yankees van a ganar. En expectativa, ¿cómo te preparas para lo que será el resto de la serie del Caribe? Nada, mucho mental, tu sabes el trabajo, física ya lo hice y nada, estar ready y pensar bien y para encima.